Hoy les traigo la revisión de otra excelente plataforma que está en funcionamiento desde el año 2018 y te van a pagar 100% gratis por ver videos de YouTube, también visualizar anuncios y lo mejor de todo es que tiene un mínimo de pago bastante bajito, escuchen bien, de tan solo 3 céntimos de dólar así que pueden llegar a cobrar bastante rápido en esta plataforma si les interesa más información pues como siempre quédense hasta el final de este video antes recuerden pasarse por podcast.com para encontrar más de 100 páginas para ganar dinero por internet todas pagando actualmente sin ningún tipo de problema y también está el grupo en Telegram por si gustan unirse y así enterarse siempre de los primeros sobre los nuevos videos, nuevas páginas que vayamos encontrando, nuevas pruebas de pago si una página deja de pagar, alguna noticia importante o lo que sea les voy a dejar también el enlace directo en la descripción de este, bueno en el primer comentario fijado de este video dicho esto vamos a hablar hoy de la plataforma en pantalla llamada surf.me esta plataforma como les digo la pueden trabajar 100% gratis, es valia prácticamente para todo el mundo y desde acá vamos a revisar diferentes tipos de tareas acá pueden ver la interfaz de la página y como pueden ver podemos ver anuncios en banner como hay acá también podemos ver videos, invitar amigos, etc. acá tienen un poquito más de información y bueno la verdad que la interfaz está bastante interesante, bien diseñada, bastante profesional acá podemos ver pues los pagos realizados también, como pueden ver cobran por WebMoney, Payer, también tienen FaucetPay, ojo, USDT, etc. y mira mínimo de pagos bastante bajitos, pero como les digo el mínimo es de tan solo 3 céntimos de dólar desde acá si bajan un poco más, con un poquito más de información de la plataforma contacto, incluso dejan un móvil, etc. bien, si se quieren crear una cuenta gratuita en esta página como siempre en la descripción les voy a dejar un enlace que dice registro si le dan clic a ese enlace nos va a llevar directamente al artículo que están viendo ahora en pantalla y desde acá van a bajar y como siempre les comparto las principales características si no tienen una cuenta en Payer se pueden crear una de acá si no tienen una en FaucetPay se pueden crear una de esos enlaces que les dejo ya y acá, bueno, pruebas de pago como ven y el banner para crearte la cuenta simplemente le das clic al banner para ir directamente al sitio web y luego acá dice crear cuenta, le das clic y creas la cuenta con los dados que te pidan en este caso login o email, pues colocas tu correo electrónico, te creas una no, perdón, me estoy equivocando, van a dar clic acá, dice SIM U y ahora sí, se crean un usuario, colocan su correo electrónico, se crean una contraseña aceptan los términos y le dan al botón SIM U revisen posteriormente su correo electrónico para ver si envían un mail de confirmación ahora damos clic en login y de acá iniciamos sesión con el usuario y contraseña accedemos y bien, ahora está cargando la página y vamos a entrar pues a nuestra cuenta bien, acá cuando inician sesión siempre entran en la modalidad de anunciante vale, que está acá, ustedes tienen que cambiar acá donde dice user ya que es usuario, entonces le vamos a dar un clic y acá ya vamos a encontrar pues nuestro balance y las tareas para realizar vale, bien, por ejemplo acá tenemos el balance, tengo 0.04 y bueno, que es lo que podemos hacer, lo primero como les dije, ver videos bien, continuamos y bueno, como les decía, la primera tarea que tenemos acá son ver videos desde la opción que, bueno, estamos acá dentro, déjame ver si cambiamos para encontrar bien el menú control center y bueno, acá también las tenemos a mano, ya desde acá mismo, desde el control center bueno, estos videos se ven simplemente dándole clic, ya, se abre la página y desde acá, mira, por ejemplo, este video dura 35 segundos lo único que hay que hacer es darle clic al botón play y a medida que se reproduce el video, pues esto llega a 0 una vez que llega a 0, pues te gana la comisión, ya no tiene más ciencia que eso ver videos en esta plataforma y bueno, acá te va apareciendo videos y puede que durante el día te vayan apareciendo más videos también así que estar atento, ¿vale? otra opción que tenemos para ir sumando saldo es con la extensión que tenemos acá acá puedes ver que hay una extensión y tú puedes añadir la extensión de surfe.vi a Google Chrome, Yandek o Fidefo, ¿vale? simplemente la añades y esa extensión mientras esté activa te va a ir mostrando anuncios de publicidad en forma de banner que generalmente aparecen acá en la parte inferior derecha ¿ya? entonces, si la extensión está activa y cada vez que aparezcan anuncios pues vas a ir generando comisiones, ¿vale? entonces tienes la sección de ver videos, los anuncios con la extensión e incluso también puedes invitar amigos, ¿ya? acá tienes la sección promo banners y desde acá puedes encontrar tu enlace para invitar amigos y así ganar comisiones también puedes encontrar acá también el material promocional, los diferentes banners bueno, esto le va a servir sobre todo a personas que tengan comunidad ya sea un canal de YouTube, redes sociales con seguidores, lista de correos electrónicos una página web, lo que sea, con tal de invitar personas a que puedan ganar dinero con esta plataforma pues puedes ir formando una red y así puedes ir generando comisiones, ¿vale? entonces esas son las formas que tienes para ir ganando dinero con esta plataforma incluso mira, por acá tienes una especie de concursos vamos a traducir para ver qué nos dice y acá dice entonces para las personas que les interese pues también recomendar pues acá van a poder encontrar este concurso en el cual pueden pues participar y lógicamente ganar bonos por así decirlo, ¿ya? principales participantes bueno, acá puedes ver la tabla también con los principales participantes y bueno, son concursitos que la página te hace para que puedas ir ganando más dinero y a la vez pues ir metiendo a más personas también al negocio, ¿ya? tienes acá la sección de anuncio, mis anuncios, añadir anuncio en caso de que quieras también anunciarte, referencias, usuario, ajustes, etc ojo que acá mira, tienes Telegram y acá obtener aplicaciones también, ¿ya? y le vamos a dar clic acá y dice puede descargar el archivo APK desde nuestra web busque las instrucciones de instalación entonces puedes descargar la APK de también su uso.vi y lógicamente siguiendo las instrucciones que te vayan indicando o si quieres la trabaja directamente pues lógicamente desde acá bien, ¿qué cositas más? ¿cómo podemos cobrar? para eso pues vamos a ir directamente mira acá desde la derecha tenemos esta opción que dice retirar fondos y desde acá puede retirar fondos a estos medios de pago tienes payer, aunque me parece que actualmente pues no sé si no están haciendo pagos que se habrán quedado sin fondo o no no lo sé, generalmente siempre cobró un payer pero ahora me parece como deshabilitada pero aparte de eso tenemos otras opciones como WebMoney tenemos FawcettPie, miren acá FawcettPie el mínimo sigue siendo solo 3 céntimos de dólar, ¿ya? así que si tienes una cuenta en FawcettPie pues a partir de 3 céntimos ya puedes cobrar y bueno acá te dejan un poquito de instrucciones para que las veas pero prácticamente con 3 céntimos ya puedes retirar, ¿ya? aunque lógicamente recomiendo pues juntar más saldo para que no te llegue tan poco y bueno prácticamente así es como funciona Surfer.me entonces haciendo un resumen pues simplemente de videos añade la extensión y ojo que acá tienes unas cosas también importantes que son los ratings, speed, calificaciones pero todas las instrucciones y de aquí donde dicen más detalles te indican de qué se trata así que chequea esto también que es bien importante porque prácticamente tienes que mantenerte activo haciendo algunas tareas para que tu cuenta no quede por así decirlo inactiva ya bueno una plataforma bastante interesante, sencilla, fácil de trabajar y bueno te va a ayudar a generar algo extra no es una página que te permita ganar un sueldo mensual son páginas gratuitas por lo tanto eso es imposible pero bueno son ingresitos extras 1, 2, 3 dolaritos que puedas ir cobrando de vez en cuando que te va a ir sumando y sobre todo si las vas mezclando con más páginas para ganar dinero por internet que las mejores ya saben que se encuentran acá en gocursion.com nada más que decirte espero en el grupo de Telegram para las personas que gusten unirse no olvides como siempre suscribirse al canal si aún no lo están y nos estamos viendo en próximos videos tutoriales un saludo y hasta la próxima adiós